En mi experiencia terapéutica, personal, humana, de una u otra manera son noticias serios que trastocan a todos, porque la clásica pregunta es, ok, en esta oportunidad fueron esos niños que fue básicamente una de las noticias más conmovedoras, devastadoras, es una muy buena palabra, y todos los que tenemos hijos y estamos en Estados Unidos, sea el caso, de una vez pensamos, o sea, ¿quién me garantiza que no va a pasar en el lugar donde estoy a mí? O sea, ¿será que lo mando para garantizar su salud? ¿O será que mejor, mira, prevengo esto porque lo prefiero vivo y lo educo en casa, pero que no se enfrente a esto, no? Yo creo que lo que dice es muy cierto si se cumple de una u otra manera un patrón, y el primero de ellos radica en que son personas de temprana edad, ¿sí? Se sabe desde la psicología que en la adolescencia inicial, mediana o tardía, aproximadamente hasta los 21 años que se considera aún el término adolescencia, hay mayor impulsividad, es decir, más dificultades de resistir a los impulsos, impulsos como la intolerancia a la frustración, algo pasa, algo desencadena, algo es como que el switche, la gota que derrama el vaso y la persona básicamente detona, pero no es menos cierto que notablemente no son personas del día a día, que uno las pueda ver en el día a día, siempre hay un trastorno de base, o la mayoría de las veces, corrijo, donde incluso hablamos de algo tan severo como lo es la psicopatía, una persona con falta de empatía, justamente, con falta de interés por el otro, con placer por infligir dolor, por falta de habilidades sociales, por dificultad para conectar con su entorno, por aislamiento, personas que incluso desde los 5 o 9 años empiezan a manifestar comportamiento, Sergio, como maltratar a los amiguitos, golpear a los animales, y no le es indiferente, o sea, no lo ven como algo malo, y ante las correcciones, más bien se sienten como que, ¿pero qué me están haciendo? ¿Por qué me castigan? ¿Por qué me cuestionan? Entonces, creo que estos puntos son importantes para todas las personas que nos escuchan, porque desde el amor, Sergio, nunca se ven los errores, o se ven, pero se segregan, se mimetizan, para no hacer ver que mi hijo, a lo mejor, está siendo victima de esto. Y, un dato súper importante, es que no podemos dejarle todo a la herencia o a la genética. La ciencia ha determinado que, en efecto, esto se hereda. O sea, las personas psicópatas no lo son precisamente porque un día vino un rayo de sol y así ocurrió. Las personas con psicosis o con psicopatía son, básicamente, el resultado de herencia genética y ambiente, contexto, experiencias, estilos de vida, que determinan o desencadenan la genética que ya se viene en sí. ¡Wow! Por ejemplo, en casa, María, ¿cómo uno puede detectar que hay ciertos vestigios de una persona que tenga este tipo de, no sé si llamarlo así, psicopatía, o de inclinación a actuar de mala manera? Ojo, porque es que uno piensa nada más que eso pasa aquí, en Estados Unidos, donde ahí, por supuesto, sabemos que no hay un control de armas correcto. Ese es otro tema que no viene al caso. Pero puede ocurrir en cualquier parte del mundo y lo hemos visto. Además, incluso... ¿Qué está ocurriendo? Una gran cantidad de jóvenes acosados en las escuelas, el acosador y el acosado, o sea, es muy común. Pero, ¿cómo puede uno detectar que algo está pasando en un niño, en un joven, en una adolescencia? Mira, yo creo que más allá de irnos a las clásicas comparaciones de los padres, como que quién camina primero, o quién deja el pañal primero, es centrarnos en aspectos más emocionales. Entonces, hay una cosa que se llama congruencia afectiva, y por tanto, su contrario es la ambivalencia afectiva. Nosotros podemos más o menos darnos cuenta cuando una persona no está siendo congruente con lo que está experimentando. Concreto, cuando un niño le pega a un gato y en lugar de sentir como algo extraño, lo disfruta, o tiene expresiones de risa o de placer, eso es una alarma. Cuando un niño, por ejemplo, rompe las paredes, o tú le ordenas algo y él te mira, se ríe y hace lo opuesto, eso es un indicador de que hay incongruencia. Porque lo esperable es que ante la misión de una orden, la persona se detenga y reconozca la autoridad. Claro, probablemente estos pueden ser aspectos para otros trastornos, pero ya es un indicador de que algo está pasando. Por lo general, en casos de personas con psicopatía, son niños que les gustan o tienen cierta afinidad las armas. Si yo me llego a dar cuenta que, por ejemplo, mi hijo tiene un especial atractivo hacia las armas blancas, hacia las armas de fuego, hacia algún tipo de herramienta para infligir dolor, debe ser una alarma para mí. Y, por ejemplo, evitar el naturalizarlo, el comprarlo y comprarle muchos jugueticos, muchos videojuegos, porque lo que estamos haciendo es, entonces, que esa predisposición genética se revive con la experiencia y con el contexto potenciador de esto. Son algunos de los indicios. Otra de las cosas es que, por lo regular, les cuesta socializar, les cuesta disfrutar comúnmente el espacio social con amigos, con compañeros. Son personas que prefieren, más bien, estar aislados y que, por alguna razón, tienen un sentimiento de resentimiento, de no ser entendidos, de no ser comprendidos, de no ser valorados. Y, desde este sentido, cobran necesidad de venganza. Insisto, es algo tan severo como un desbalance bioquímico, es algo tan severo como una alteración en la funcionalidad cerebral, pero debe ser tratado con muchísima responsabilidad para, justamente, prevenir de base, Sergio, todos estos incidentes que tan devastadoramente nos afectan a todos.